Vampiro, chingate una salsa romántica que te llegue al corazón Ay como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de este amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Decirte que te estoy queriendo Que por tu amor estoy muriendo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya me encuentra alivio Ay como sufro al recordar Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú no aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Decirte que te estoy queriendo Que por tu amor estoy muriendo Que por tu amor estoy muriendo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya me encuentra alivio Ay como sufro al recordar Como quisiera verte ahora Para decirte lo que no dije antes Dame un minuto ahora Como quisiera verte ahora Cuando me arrepiento Desperdiciar el tiempo No estés arroqueciendo Como quisiera verte ahora Como quisiera Como quisiera ¿Qué más? ¿Y cómo dices? ¡Vamos! Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera Quisiera, quisiera Tantas cosas yo quisiera Quisiera Quisiera, quisiera, si el tiempo me lo permitiera, quisiera, quisiera, pasar contigo hasta la primavera, quisiera, quisiera, perdóname, voy a cambiar, cambiar. La música del inframundo de la salsa.